Se postula como el primer cambio de Alexis, ha llevado el Atlético, el balón al punto de penalti, el remate, balón, suelto... ¡Nooooool! De Stefan Savic para el Atlético de Madrid, protestan los futbolistas verdiblancos. Amarilla incluso para Antonio Adán que tiene postre, no comparecerá en el último choque del equipo verde y blanco por fuera de juego que parece bastante justito. En la primera acción, Savic están fuera de juego pero quien prolonga es Joaquín y después el montenegrino le gana la partida a Bruno. ¡Gracias!